Hola, mi nombre es Juan Camilo Gómez Molina y soy del Socorro, pero actualmente vivo en Piedecuesta. Desde temprana edad me he interesado por los deportes, por esta misma razón he participado en equipos de fútbol y de natación. Desde 2015 empecé a practicar en el gimnasio, cogiendo una gran pasión. Y por esta misma razón decidí estudiar la carrera de Cultura Física, Recreación y Deportes. En mi tiempo libre me gusta leer, ver videos de tecnología, videos de cocina y tocar diferentes instrumentos como el saxofón, flauta, piano, que ya hace rato no lo hago, como la guitarra. También me gusta pasar tiempo con mi familia, aunque esté lejos, haciendo videollamadas o cualquier otra clase de conexión entre ellos.